Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su participación a este evento organizado por la Maestría en Filosofía de la Ciencia de la Universidad del Bosque. Bien, digamos, hoy estamos para la segunda charla, la segunda conferencia del Seminario Abierto Lóticos Actuales en Historia y Filosofía de la Ciencia. Bueno, hoy nos acompaña nuestro estudiante Astrid Bastida Suárez, quien es estudiante de la Maestría en Filosofía de la Ciencia y está cursando actualmente último semestre. Hoy nos va a acompañar con una conferencia, con una charla sobre la epilepsia como estudio de caso para examinar los límites, las posibilidades y las controversias que presenta el realismo de entidades de Ian Hacking. Entonces, Astrid, te dejo ya, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores del evento. Y como ya se mencionó, entonces voy a presentar Voy a presentar La epilepsia como un estudio de caso para examinar los límites, las posibilidades y las controversias que presenta el realismo de entidades de Ian Hacking. En esta oportunidad, pues quiero también presentar al director de este trabajo, que es el doctor Edgar Gustavo Slava Castañeda, quien me acompaña como asesor en este trabajo. Bueno, quiero entonces primero hacer como toda una disertación o descripción alrededor de la epilepsia, la caracterización, y luego, pues entonces sí se procederá a hacer el desarrollo sobre los argumentos alrededor del realismo dinámico y de entidades de Ian Hacking. Entonces, como primer lugar, quiero decirles que les voy a mostrar cómo desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia se puede usar para revisar de forma en que cómo se ha construido la conceptualización de una condición neurológica como lo es la epilepsia y cómo la transformación conceptual implica transformaciones en la práctica y en las formas de intervención frente a pacientes que son diagnosticados con esta condición. En primer lugar, entonces aquí ustedes están viendo una representación y por eso también lo traigo a colección, porque es una representación de un sector de la neurona, en la cual entonces con ello lo que hacemos es unas representaciones sobre el mundo con los cuales nosotros como investigadores, en este caso podríamos decir los que trabajan en el campo de las ciencias médicas o las ciencias de la salud, intervienen en este, intervienen en esta parte del cerebro para con ello atender o poder con ello observar cómo se comporta un determinado signos y síntomas en una parte del cerebro y con ello lo que hacen es una intervención. En particular, con respecto a la epilepsia, hoy la comunidad científica ha puesto en circulación el término epilepsia como lo que corresponde a una expresión clínica acuñada en el contexto de la medicina y se asocia a un padecimiento del sistema nervioso central causado por un desequilibrio de la actividad eléctrica en la zona cerebral, provocando la pérdida de conciencia y el conocimiento. Se entiende como un trastorno de carácter neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o pérdida de comportamientos o sensaciones inusuales que pueden llevar en ocasiones a la pérdida también de la conciencia con consecuencias de tipo psicológico y cognoscitivo. Y a partir de allí es que el especialista del área va a ofrecer unas pautas de tratamiento que son seguidas luego por el paciente. Sus características han sido estudiadas desde la historia de la medicina, teniendo en cuenta pues desde la época de Hipócrates, así que la trayectoria y el conocimiento que se tiene al respecto es muy amplio. Como contribuciones se integran factores que han dado lugar a definiciones, clasificaciones, tratamientos, etiología, centrados en signos que presentan o que se pueden observar en el cerebro. Aún antes, desde los textos, desde que se generaran los textos del mismo Hipócrates, ya se precisaba acerca de su origen conceptual, como que obedecía a condiciones propias de la naturaleza humana. Como este caso, el de la epilepsia, precisamente porque nos ofrecen múltiples posibilidades para ver cómo ha cambiado en el tiempo la forma como se ha entendido y se ha intervenido sobre esta sintomatología o esta tipología de rasgos o de la acción en el cerebro. ¿Cómo ven? Pues se trata de una forma de intervención que a la versión del autor que he escogido hablaría de una intervención en el mundo y para el caso particular, una intervención sobre pacientes. Contando con un concepto que se refiere a una condición donde los médicos ofrecen alternativas de tratamiento, intervenciones para modificar tanto el impacto que la condición tiene sobre los individuos como para avanzar con líneas de investigación que nos permitan incrementar el conocimiento sobre ello. Aquí, entonces, una visión más amplia, más específica del espacio donde sucede o donde, por lo menos hasta el momento, lo que se ha podido conocer para intervenir en el proceso del trauma. Sobre todo a partir del siglo XX, que es donde más desarrollo ha tenido o información se ha logrado construir a través de las mismas observaciones y las intervenciones, se ha podido decir con estos estudios que hay un avance en ese conocimiento acerca de sus causas, localizaciones y en una mayor precisión en cuanto a la definición de tipos. Además, pues se logra un desarrollo importante en recursos para con ello hacer o llevar a cabo diagnósticos, pronósticos y tratamiento. En tal sentido, pues la comunidad, digamos, del campo de la medicina, define a la epilepsia como un trastorno de la función cerebral caracterizado, por el surgimiento periódico e impredecible de crisis convulsivas. Estas convulsiones lo que hacen es activar o permiten la activación de manera sincrónica, desordenada y rítmica de lo que ellos consideran como poblaciones de neuronas. Eso quiere decir que van a estar mandando muchas señales extraordinarias una y otra vez. Y ese tipo de señales son conocidas como señales paroxísticas y suceden por muchas excitaciones o también porque se dan pocas inhibiciones. El principal excitador del cerebro es una composición química que se llama glutamato. Su función es como un neurotransmisor, es una sustancia química que utiliza las células nerviosas para enviar señales a otras células. Su receptor va a ser el denominado NMDA, que es el receptor de la superficie celular de este conjunto o familia de receptores llamados inotrópicas, lo que significa que cuando se activa, abre canales de la membrana que le permiten el paso de iones. Cuando el glutamato se une a un receptor, se va a proporcionar la entrada de calcio. Una de las hipótesis que más sustentan o que más validan este proceso es que los pacientes con epilepsia parece tener una activación más rápida o prolongada de estos receptores de NMDA. Lo cual hace que principalmente el inhibidor del cerebro, que es el que se llama GABA, como lo ven ustedes aquí en el gráfico, hace que va a inhibir entonces la neurona y propicia la entrada de iones de cloro. Con ello, entonces, sustenta también que se mantiene que algunos pacientes parecen tener mutaciones en el receptor GABA, lo cual genera un proceso disfuncional y por lo tanto no se pueden inhibir esas señales. Ambos tipos de receptores, tanto GABA como el NMDA, pueden ser afectados por tumores, lesiones cerebrales o por infecciones. Esto que nos muestra que la epilepsia como tal es un efecto secundario o una consecuencia de aspectos previos, como por ejemplo una enfermedad o situaciones que se hayan generado, en el caso de los neonatos, por en el momento del nacimiento algún inconveniente. Y así, pues eso también lleva a que se hagan diversas clasificaciones o tipos de epilepsia de acuerdo a las convulsiones que se vayan presentando. Entonces, en ese caso tenemos que dentro de las convulsiones, los especialistas han dicho dos grandes clasificaciones. Unas que son convulsiones parciales o focales que significan que solo se va a afectar uno de los hemisferios o lóbulos del cerebro, mientras que hay otras que son convulsiones de tipo generalizado en las cuales afecta pues todo el cerebro. Aquí entonces voy a ir explicando poco a poco algunos elementos muy genéricos, porque no se trata de profundizar, pero sí de dar una caracterización. Dentro entonces de esas convulsiones parciales o focales tenemos el hecho de las que están ya localizadas y que en esos subtipos encontramos las que son convulsiones simples o parciales donde el paciente va a estar consciente y se dice que nada más está afectada una pequeña porción del cerebro. El paciente puede referir que tiene sensaciones extrañas al escuchar y eso es lo que se conoce como el tínitus. O puede decirse que está saboreando algo, es esa sensación. Y también puede haber unos movimientos musculares o un movimiento muscular involuntario. Si el movimiento muscular empieza en un solo músculo y son típicamente lo que ellos, los especialistas han llamado como mioclónicos y que son involuntarios y que vemos como la persona, el paciente tiene movimientos en la mano, pasos a veces al brazo y en otros casos llega hasta el hombro, como lo muestra en esos que han tipificado como los de marcha jacksoniana. Y el paciente pues en esos casos está consciente y va a recordar lo que le estaba afectando de ese tipo de movimientos, pero pues no los puede controlar. Está la convulsión compleja o parcial y en esa va a haber una pérdida de conocimiento y el paciente pues no va a recordar lo que le pasó durante el episodio. Ahora tenemos las convulsiones de carácter generalizado. A diferencia de los pacientes que presentan este carácter focalizado, que afecta un solo hemisferio, pues ahora se van a afectar los dos y el paciente pues definitivamente pierde la conciencia. Y en esas convulsiones generalizadas puede empezar como convulsiones parciales o focales y transformarse en generalizadas. A eso pues se va a conocer como convulsiones de tipo secundario y es decir, provienen de una convulsión parcial que luego se extiende y en ellas se encuentran tipos de convulsiones como por ejemplo convulsiones tónicas que es en la que aquí se los voy a presentar, convulsiones tónicas donde vamos a ver que todos los músculos están flexionados y rígidos. Las convulsiones anatómicas donde todos los músculos van a estar relajados con el extremo. Pueden ir siguiendo de acuerdo acá en los gráficos que les estoy presentando. Están las convulsiones de tipo clónicas que vamos a ver contracciones musculares violentas, las convulsiones tónicas donde vamos a ver contracciones musculares violentas y están las tónico-clónicas que son ya las más comunes caracterizadas porque se presenta primero la fase tónica donde todos los músculos están rígidos pero que luego sigue una fase clónica donde se presentan las contracciones. Están las convulsiones neoclónicas donde están las contracciones musculares cortas y a veces puede ser una sola contracción o a veces se presentan muchas en un periodo de tiempo muy corto. Y están las crisis de ausencia donde el paciente pierde la conciencia pero la recupera rápidamente, vagamente podemos decir que la persona se va o está ida por un momento. Por eso pues la denominan como ausencia. Y están las estatus epilépticos. Esta va a definir como cuando las convulsiones o van a durar por más de cinco minutos y el paciente no recupera su conocimiento. Son de tipo tónico-clónicas y consideradas como una emergencia porque el paciente puede poner en riesgo su vida. En estos procesos, entonces, médicamente hay unos tratamientos donde lo que hace el especialista o lo que hace el conjunto de especialistas es implementar una forma severa de benzodiazepina que es las clases de agentes que actúan en el sistema nervioso central que se utilizan para una variedad de afecciones médicas y actúan de manera específica en el sector del cerebro que hacen el papel de receptores. Y estas benzodiazepinas lo que hacen es adherirse a los receptores y hacen que los nervios del cerebro se sensibilicen a la estimulación, pero solamente tienen un efecto de calmante. No están resolviendo el problema como tal que tenemos o la lesión que se está presentando. En ese caso, entonces, lo primero que hace o lo que se va a manifestar en el paciente en el caso de las convulsiones es que su condición cerebral se torna anormal de carácter transitorio, dura unos minutos y hasta en algunos casos, como ya se dijo, pues más tiempo, hasta de unos días, y genera unos déficits neurológicos con síntomas psiquiátricos durante un periodo de crisis que es lo que conocemos como epilepsia, y eso genera una supresión rítmica. En algunos también se caracteriza por una parálisis de que va a estar afectando la mano y el brazo y porque afecta a veces también la mitad del cuerpo. Puede llegar a durar hasta 15 horas y se dice que hay una mejoría total hasta dentro de dos días. Pues con eso, entonces, estamos viendo cómo se arriesga el estado de salud de una persona. Para el diagnóstico de las crisis convulsivas, mayormente se hace con procesos de imagen donde se busca ubicar dónde está la anomalía anatómica, como es el caso de ubicar los vasos anormales. Permítanme un segundo. Un momento. Entonces, hasta aquí lo que se dio es caracterizando cómo es en sí mismo los tipos, las características que según los especialistas han identificado. Y para ello se utiliza, digamos, por lo menos alternativas como de tipo de terapéutico, otros que son con fármacos y en casos extremos, pues la intervención quirúrgica. Esta clasificación o esta explicación tiene una intención para relacionarla con nuestro autor, con Jan Haki. Y para ello, pues entonces, también quiero decirles lo siguiente. Y es que los especialistas como tal se han centrado en un manual que es en este momento el manual DSM-5, en el que los especialistas lo que hacen es tomar la información que se cataloga en este manual para con ello poder dar una caracterización al tipo de epilepsia como lo estábamos viendo hace un momento, si es clónico o psicoclónico, de acuerdo como ellos lo van registrando, van llevando un registro de los signos y síntomas. Y una vez reunido esa información o si han tenido que tomar también una imagen de lo que pasa en el cerebro, pues con ello poder correlacionarlo con la información que da el DSM-5 y poder hacer el diagnóstico de la manera más pertinente posible. Sin embargo, revisando el DSM-5, que es la versión más actualizada de este catálogo o de este BADMECUM, ellos mismos en la introducción, que reconocen que los criterios de diagnóstico actuales para cada trastorno concreto no identifican necesariamente un grupo homogéneo de pacientes que pueda ser caracterizado con fiabilidad, con todos los factores validantes. La evidencia existente demuestra que si bien esos factores validantes sobrepasan los límites actuales del diagnóstico, tienden a congregarse con mayor frecuencia dentro de estos capítulos, pero también con elementos y rasgos que son coayudantes en otros capítulos, hasta que se identifique de forma incontestable los mecanismos etiológicos y fisiológicos que permitan validar por completo el trastorno o espectro del trastorno específico. ¿Por qué quiero traer a colación esto? Específicamente porque no hay una unificación o un criterio estándar que nos pudiera decir el paciente o el grupo de pacientes específicamente se pueden ubicar en este o en aquel grupo, sino que hay unos rasgos características que le permiten al experto, al especialista, solamente como ir haciendo pruebas o registros para poder concretar o poder dar un diagnóstico lo más cercano posible, sabiendo con ello que no necesariamente es unívoco o uniforme. Y eso pues lo que hace también es generar, digamos, criterios de acuerdo a grupos de especialistas o a la disciplina en la cual específicamente se puede intervenir, dado que aquí en este tipo de problemas o de traumas interviene un grupo o equipo interdisciplinario. Para ello, entonces, para irlos llevando poco a poco, ¿qué es lo que podríamos tomar de nuestro autor, Ian Hawking? Entonces, he recuperado algunas preguntas que el mismo autor frente a otro tipo de trastornos ha planteado y que nos pueden hacer el tránsito hacia ese nominalismo dinámico y a la ontología de entidades que él plantea. Y entre esas preguntas, Ian Hawking, por ejemplo, diría, hagamos preguntas de naturaleza médica. ¿Los profesionales de la salud cuestionan la objetividad sobre los enunciados teóricos? En cuanto a una pregunta de naturaleza diagnóstica, ¿las ciencias de la salud o la práctica médica quieren saber si lo que muestran el conjunto de signos y síntomas es en sí una enfermedad o un trastorno? Podríamos preguntarnos. Queremos confirmar también hasta qué punto se puede confiar en cada versión y si se trata o no de una enfermedad o un trastorno. Y dice Hawking, una vez que hemos anatomizado las distintas preguntas, pues ya podemos entrar a dar o a buscar unas condiciones para ordenar las diferentes versiones de los hechos. Esto es como una reflexión que él mismo plantea para decir que en definitiva lo que hace que propiamente la comunidad de investigadores al respecto tomen enunciados como la última versión o como con la que se van apropiando y se van quedando y se va afianzando esa información y difícilmente la cambian. Entonces esto lo que hace es que la naturaleza de ese conjunto de signos y síntomas se estandarice y difícilmente la transformen o la cambien. Entonces ahora sí vamos a entrar propiamente con Jan Haki, que como estábamos viendo, su filosofía o su postura epistemológica está conectada con las intervenciones y las condiciones que parecen estar en el mundo que permanentemente presentan unos cambios, pero que no necesariamente los tenemos claros o los hemos podido observar. La pregunta de investigación con la cual se orienta este proceso, entonces está enfocada a cómo comprender la epilepsia a la luz de este realismo científico de entidades y el nominalismo dinámico con respecto a la concepción epistemológica de las características que empíricamente se registran y experiencialmente se relatan en la conceptualización de tipos humanos interactivos que plantea Jan Haki. Y pues en ese mismo sentido está el objetivo de la investigación que aquí se propone. Entonces para contextualizar al público y en particular para aquellos que no habían escuchado acerca de Jan Haki, les comento, Jan Haki actualmente pues todavía está entre nosotros y es un filósofo de la ciencia que se ha destacado como profesor en filó... como profesor de filosofía desde 1960. Su trabajo se centra en la historia de los conceptos científicos desde donde ha realizado aportes significativos para la teoría científica. Su interés está en cómo se construye conocimiento científico y cómo los conceptos de las teorías se modifican con el paso del tiempo y para ello sugiere algunos ámbitos para su aplicación. Ya aquí van ustedes viendo por qué entonces tiene esa expresión de nominalismo dinámico. Como punto de partida de su filosofía entonces tengamos en cuenta al realismo científico. El realismo científico tiene diferentes variantes, pero para no entrar en detalles pues aquí nos vamos a centrar solamente en ese realismo científico de Jan Haki. Haki quien indaga por cuál es la forma más adecuada de interpretar las teorías científicas a la luz de los objetivos y los resultados alcanzados por la ciencia a lo largo de la historia. A sabiendas que para ello requiere partir de supuestos con los cuales crear condiciones hipotéticas sobre el mundo para poder intervenir en él. Valéndose de herramientas conceptuales con los cuales tiene a disposición según cada momento de la historia de la ciencia. Este elemento es central porque precisamente es claro que cuando estamos hablando de entidades que ya como están viendo poco a poco estoy introduciendo el lenguaje de este filósofo, lo que hace es que se pueda intervenir sobre una situación dada en el mundo y con ello entonces ese realismo dinámico lo que hace es permitir que esas herramientas conceptuales con las cuales trabaja el científico y en este caso el filósofo, tener una disposición para con lo cual trabajar y esa disposición cambia de acuerdo al momento histórico que estemos viviendo. Eso nos va mostrando cómo la ciencia y cómo la historia de la ciudad de la ciencia son dinámicas y cambiantes. Hagen considera que efectivamente algunas de nuestras categorías, es decir, algunos de esos conceptos que nosotros manejamos, lo que se puede hacer con ello es rastrearlos para ver esas propiedades que ellos nos muestran. Y mientras que otras clasificaciones derivadas de las ciencias humanas y sociales lo que nos permiten es dar una perspectiva sobre cómo es que ellas están presentes en ese momento de la historia del pensamiento científico. Así que como vemos y de lo que ya les había explicado anteriormente, pues a pesar de que la epilepsia, si lo hablamos en términos de Ian Hacking, es una entidad, esta entidad no ha sido interpretada o validada de la misma manera hoy que de la manera como se entendió o se validó en el momento de, por ejemplo, de Hipócrates. Entonces, Ian Hacking, para que podamos también seguir entendiendo un poco más sobre su forma de pensar o su postura, recupera o retoma esas ideas que anteriormente había planteado Francis Bacon, quien se proponía reafirmar el papel de los experimentos científicos frente a la atención exclusiva que los filósofos le dieron a la naturaleza. Entonces, la estructura, las funciones y los límites de las teorías científicas van a ser tomadas en cuenta precisamente por los experimentos que para el caso de Hacking lo que él sostiene es que esa nueva actitud de experimentalismo no solo debería dar cuenta de los experimentos en la ciencia, sino que además debería asignárseles un papel más importante o prioritario con respecto a la teoría. Entonces, no es que hoy esté específicamente actuando Hacking o buscando actuar como Bacon, sino que hace una recuperación de esa forma como Bacon inicialmente propuso la forma de intervenir a partir de los experimentos. Trayendo aquí a colación elementos centrales sobre esa forma como Hacking nos habla del representar e intervenir, considera que la ciencia consiste en hacer precisamente representaciones para poder intervenir en el mundo. Con ello, lo que hacemos es modelos para poder actuar, para poder controlar, poder entender y manipular el mundo. Luego, necesitamos intervenir a la luz de esas representaciones y las vamos mejorando, vamos perfeccionando. Cuando pasamos de las representaciones a las intervenciones, lo que hacemos es debilitar los argumentos de orden antirrealista. El árbitro final no será lo que pensamos, sino lo que hacemos, lo que obtenemos con eso que hacemos. Y es suficiente que haya una acción de integración con esas entidades para poder entonces ir viendo cómo se transforma, cómo podemos interactuar en el mundo con esas entidades. Hacking esperaba con esto iniciar un movimiento que, como ya dije, nos permitiera recuperar ese pensamiento filosófico de Francis Bacon, en el que prestemos más atención a la ciencia experimental, porque la ciencia experimental, según Jan Hacking, pues tiene vida propia. El realismo científico de entidades de Jan Hacking, lo que nos permite también, o por lo menos lo que plantea en todos sus variantes, pues hace que se indague por cuál es la forma más adecuada de interpretar las teorías científicas a la luz de los objetivos y resultados alcanzados por la ciencia a lo largo de su historia. Esto es lo que va a considerarse precisamente como la ontología histórica, porque no se queda con la versión de un siglo o de un periodo histórico determinado, sino va viendo cómo en cada etapa de la historia de la ciudad de la ciencia, esa entidad o lo que es intervenible cambia de forma de ser entendida. En su naturaleza misma no es que cambie, sino cómo nosotros, los que investigamos, los que queremos abordar y conocer el mundo, lo vamos probablemente entendiendo de una manera distinta, porque nos paramos desde diferentes ángulos de la ciencia o del pensamiento filosófico que nos permiten, pues, abordar o intervenir en el mundo de manera distinta. Hacking considera que, pues, efectivamente, algunas de nuestras categorías lo que hacen es rastrear las propiedades de la naturaleza, y eso es lo que vamos a conocer como realismo científico, mientras que en otras clasificaciones o derivaciones de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, lo que hacen es desde la experiencia misma, en el instante mismo, para poder dar noticia de cómo se comporta esa entidad en ese momento. Entonces, vamos viendo que en un carácter histórico podemos utilizar para recuperar toda esa información que viene de atrás, para ir cada vez clarificando nuestro pensamiento, pero que específicamente la intervención lo que se hace es en el presente, esto que nos permite dilucidar que mañana ese concepto que se tiene en este preciso instante sobre lo que es la epilepsia, pues, desde luego, va a cambiar. Lo que hoy estemos entendiendo, lo que hoy hayamos alcanzado a precisar sobre los tipos humanos o los tipos de condición que ha generado la epilepsia, se dan de una determinada manera, como lo entendamos hoy, diferente a cómo se entenderá a futuro, lo que indica que esto nos permite hacer que nuestro pensamiento cambie y que no permanezca de una única manera o estático y con ello, pues, hacer nuevas búsquedas. En cuanto a lo que Hacking está considerando, bueno, quiero aclarar una cosa. El mismo Hacking, en el momento en que escribe, por ejemplo, representar e intervenir, él está tomando este tipo de condición mental como una enfermedad mental. Hoy por hoy, con mayores desarrollos, sobre todo que ya plantea el DMS-5, que es de 2017, si no estoy mal, ya no se está hablando de enfermedades, sino aquí se refiere a trastornos. Entonces, en ese caso, lo que hace este cambio de concepción es que veamos la realidad de una manera cada vez transformada o cambiada, que algunos en la visión construccionista lo llamarían como una construcción social. Sin embargo, Hacking tampoco es partidario de la construcción social, de la visión construccionista o constructivista, porque también considera que se puede quedar atrapado en esa concepción y volverlo como si solamente a través de las expresiones del lenguaje esto ya diera como resultado la aparición de una entidad. Entonces, tampoco quiere quedar atrapado en esa visión, sino más bien, él dice, yo tengo una postura de visión analítica, pero una visión analítica otra vez, no en el sentido del lenguaje, sino entendida por la expresión del estudio de condiciones de aparición de objetos de la experiencia, que nos permiten hacer una clasificación de carácter filosófica por medio de un análisis, digamos, de discusión filosófica y no centrado solamente en el lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Que Hacking se acerca al construccionismo científico, pero a partir de la racionalidad lógica y no de la racionalidad del lenguaje. Hacking entonces insiste en que con frecuencia los aspectos de los que se ocupan son problemas reales, problemas que las personas de carne y hueso tenemos, no es esa filosofía que se va a lo abstracto y se queda en el mundo de la reflexión, sino que es precisamente revisando lo que cotidianamente pasa en la vida de los seres humanos y en este caso lo que está relacionado con señales, con signos, con síntomas y cómo eso en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad pues también le da un agregado. No es un añadido, una adición de manera externa lista, sino es un elemento más que le permite dar solidez a aquello que él quiere expresar o ir mostrando. Desde esta perspectiva, en el carácter ontológico de los conceptos y en particular el concepto de orden científico, se utiliza o lo utiliza desde un sitio donde las personas intentan comprender, explicar, predecir, crear y controlar fenómenos. Entonces, lo que permite esta ontología es intervenir en el instante, en el momento. De tal manera que esta ontología es dinámica, es cambiante y por ello lo que hace es que en el tiempo, en la historia de la ciencia, en la historia misma de la experiencia de la intervención sobre los experimentos, lo que se busque es tomar el evento mismo, no buscar solamente por el lado de las causas y cómo vamos relacionando, sino el evento mismo, cómo se puede intervenir. Por lo tanto, este concepto de lo que estamos aquí refiriendo a la ontología histórica es más que tomar las palabras o los términos para que con ello, desde donde se esté contextualizando, en este caso el campo de la ciencia, de las ciencias de la salud y el campo médico, se vaya creando una visión dinámica sobre el concepto que se hubiera podido tener tiempo atrás. Esto podemos también ir viendo cómo en un momento dado los manuales, como por ejemplo el DSM-5, se podría combatir más en un obstáculo que en una salida al problema, porque lo que hace un realista es asumir que el contenido que está expresado en el manual, entonces concuerda exactamente con lo que podrá definirse en el caso de la epilepsia. A quien dice, no, es más que eso, es más que la definición, porque lo que hacemos es ver cómo se comporta, cómo cambia esa entidad. Y estos conceptos lo que hacen es que incluir, además de un carácter conceptual y expresado en forma textual o escrita, de lo que se trata es de ir viendo que esos archivos, esa información que hemos acumulado en la historia de las ideas, nos permita más bien tener cada vez una claridad mayor para hoy poder avanzar e ir transformando esa categoría o esa entidad de acuerdo a las condiciones actuales. Y como se trata de una especie de archivo al estilo de Michel Foucault, porque también tomó de Michel Foucault, lo que hace es integrar la carga de ese contenido y de esa autoridad intelectual de quien la dice, para luego dar lugar a cómo esas palabras son usadas para interpretar, cómo es que en el tiempo las usamos de acuerdo a la persona que lo dice o lo pronuncia, pero queremos un ejemplo. Si estamos escuchando a la exposición sobre la epilepsia por parte de un neurólogo tan experto como es el doctor Jimmy Sheaumann, que en Colombia tiene un alto prestigio, nosotros muy seguramente, tanto la comunidad académica científica como las mismas personas que hacen intervención y práctica médica, pues le dan una autoridad y un carácter de verdad a ese criterio. Pero nos quedamos solamente con ese criterio y no lo transformamos, no lo indagamos, no lo ampliamos. Lo que invita Hacking es a que seguir dando como un proceso de transformación para indagar con mayor claridad a qué nos estamos refiriendo cuando decimos, por ejemplo, que una persona está experimentando o experimenta una serie de signos y síntomas que se pueden catalogar como un trastorno de orden mental y en este caso particular de la epilepsia. Por ello es que la palabra o las palabras tienen un carácter muy efectivo sobre el lugar que ocupa la persona o en las personas que actuamos en el mundo, no solo porque sea el experto, sino que también por quienes están participando de esa discusión alrededor de ese concepto. Lo cual trae consecuencias en el modo en que afecta la forma de vivir y se asume en el lugar de la naturaleza. Coloquemos un ejemplo. Una persona cuando se le dice que está diagnosticada o que de acuerdo a esos signos y síntomas se le dice que es una persona que es epiléptica, pues esto cae de una manera significativa en su forma de actuar y determina cómo es su comportamiento porque de una u otra manera la sociedad académica o científica hace una tipificación y dice la persona que tiene estos y estos signos, estos síntomas como los que les había hablado al comienzo, es una persona epiléptica y por ello entonces de determinada manera va a ser tratada por el sistema médico, va a ser tratada de determinada manera por la sociedad, esto le va a cerrar o le va a abrir puertas laborales y es lo que también genera muchos temores en grupos de personas por las cuales no quieren manifestar o no permiten o buscan la manera de ocultar sus signos y sus síntomas porque las consecuencias o los efectos, sobre todo en un sistema como el nuestro, lo que hacen es cerrar las puertas para una oportunidad laboral, cerrar las oportunidades para ser aceptado socialmente y la persona trata de simular o de cambiar sus comportamientos para que no sea reconocida como tal. En este orden de ideas, pues otro elemento que nos aporta es la ontología histórica de la cual un poco ya les he mencionado y que consiste en no abordar las enfermedades mentales como en el momento que escribe Hacking, las enfermedades mentales o como yo lo planteo de trastornos mentales en función de su realidad o construcción, sino en función del establecimiento de condiciones de posibilidades necesarias para que éstas se diagnostiquen. Vean la diferencia tan sutil, definitivamente lo que está planteando Hacking es encontrar esas posibilidades necesarias para que la entidad sea diagnosticada, caso concreto, la epilepsia. La perspectiva de Ian Hacking, pues como ya se ha dicho, pues un carácter de criterio analítico en el sentido de la lógica. Bueno, gracias Astrid por la intervención, es muy aclaradora, es muy interesante. Gracias, que se me desconfiguró un poco acá y ya volví. Ah, bueno, perfecto, entonces puede continuar. Muchas gracias. ¿Cómo voy de tiempo, profesor? Falta unos 15 minutos para dar un tiempo suficiente para las preguntas. Muchas gracias. Recuperando entonces aquí. En el caso de ese nominalismo dinámico y de Ian Hacking, específicamente el nominalismo lo que nos refiere es a cómo los nombres interactúan con lo nombrado. Pues él cree que según muchas categorías que provienen de la naturaleza misma, no son de la mente humana, sino que esas categorías son estáticas, porque los actos de ordenar, nombrar o clasificar influyen en individuos clasificados según esas categorías, que es lo que les estaba mencionando hace un momento con respecto a cómo la gente en el cotidiano, entonces asume el criterio de que soy epiléptico, pero también la comunidad de científicos les dice usted es un epiléptico, así que tiene estas y estas conductas, debe tener este tipo de medicación. Específicamente en algunas formas de terapia también se han establecido unos prototipos o estilos de alimentación, unas dietas, perdón, con los cuales lo que hace es inhibir las condiciones que llevan a que el paciente o la persona que está siendo tratada pueda llevar un estilo de vida diferente y con eso buscar controlar las condiciones que vive en el momento en que, por ejemplo, está posiblemente ante una convulsión. Entonces, este nominalismo dinámico no es que haya un tipo de persona que llegó a ser de esa manera específicamente como si se tratara de un criterio burócrata por parte de los estudiosos de la naturaleza humana, sino que más bien es un tipo de persona que al mismo tiempo que en su historia de vida está viviendo un tipo de condición, también está siendo creada la categoría o la entidad llamada, en este caso, epilepsia, y en algunos casos, estas clasificaciones y estas clases, lo que permiten es encontrarse o converger para que cada uno pueda de esa manera nominarlo. En otras palabras, si yo estoy hablando en pleno siglo XXI de lo que es la epilepsia, pero a la vez este tipo o esta persona que está viviendo estas características o estas convulsiones, lo que hace es que se une lo que está diciendo en ese momento la historia de la ciencia con las experiencias particulares que está viviendo este grupo de individuos, lo que indica que lo que le esté pasando a esa persona que estamos tomando como ejemplo no es exactamente lo que le pasa a todas las personas. Por eso es que necesariamente se hace un seguimiento histórico también de la experiencia particular del sujeto que está viviendo dicha experiencia y se hace una historia clínica con respecto a cómo se da el comportamiento, cómo ha reaccionado frente a determinados medicamentos o frente a determinadas terapias, y eso es lo que ha ido enriqueciendo la experiencia científica o la experiencia médica, sin por ello decir que todos los casos son como están descritos en el ejemplo que uno ha dispuesto o que está haciendo, está bajo estudio. En ese caso, lo que ayuda el nominalismo dinámico de entidades de Young Hacking es a verlas en perspectiva, cómo cambian, cómo son transformadas, y cómo es necesario que el investigador en las ciencias humanas, por ejemplo, haga una reflexión, una visión más integradora, y en el caso de quienes son desde las ciencias de la salud o del campo de la medicina, tenga una visión más abierta y evite con ello quedarse estancado en concepciones que obtuvo, por ejemplo, cuando estaba apenas en calidad de estudiante o en sus primeros años de práctica profesional. Eso también invita a abrir un diálogo entre las diferentes disciplinas, es decir, cómo, por ejemplo, nosotros desde la filosofía de la ciencia podemos también hacer o abrir un diálogo junto con los profesionales de las ciencias médicas o las ciencias de la salud para ver desde otros ángulos o abordar desde otros ángulos este fenómeno. Esta forma de dar sentido al nominalismo dinámico es una perspectiva que Hacking la denomina también como un realismo dialéctico. ¿Por qué un realismo dialéctico según Hacking? Porque dice que los tipos de individuos surgen como resultado de esa dialéctica entre las clasificaciones y lo que es clasificado, en este caso las personas, los tipos humanos. Y la designación de individuos como resultado de la investigación científica tiene efectos reales en las personas y tales cambios en las personas tienen efectos reales en la aplicación posterior. Es decir, un ejercicio que va de lo conceptual para construir o generar tipos humanos y cómo los comportamientos de esos tipos humanos que van cambiando permiten construir nuevas nominaciones o nuevas interpretaciones. Por eso Hacking apela a argumentar que su perspectiva es un nominalismo dinámico que no sólo para explicar cómo la ciencia define o las ciencias definen y dan forma a los fenómenos humanos sino también para considerar las implicaciones del estudio de esos seres humanos. Hacking entonces con ello nos está planteando, nos está dando opciones con respecto a cómo esas condiciones dadas, que en el caso particular las hemos denominado como trastornos, nos permite cada vez hacer más clarificación sobre condiciones locales específicas con respecto a algo que se considera como clase natural, clase natural dada y que serían tan solo por instancia o por un ejemplo prototipo que no se puede quedar ahí. Solamente nos permite mostrarlo en un espacio y en un tiempo específicos y muchos de estos debates lo que entrañan es creencias. Se van formando en los colectivos, en los grupos que estudian estos fenómenos, se convierten en creencias de las cuales, por lo menos en el caso de quien les está exponiendo, no comparte esa expresión. En personajes como Hacking ellos hablan de creencias. En este caso yo ya empiezo aquí a mostrarles cuáles son, para la interpretación que estoy haciendo, cuáles son esas limitaciones del pensamiento de Hacking, dado que en la ciencia nosotros trabajamos, es sí sobre intervenciones, pero sobre rasgos, atributos y características que nos permiten intervenir, más no sobre creencias, dado que esto genera también un problema para poder ponernos de acuerdo como comunidad académica que nos permita unificar criterios. Estas enfermedades o tipos de transitorios de rasgos y atributos de signos y síntomas, lo que hace es que aparecen por un tiempo, desaparecen por un tiempo, y no porque la sintomatología haya dejado de existir, sino porque la manera como los científicos lo abordan o las comunidades en la ciencia lo han abordado, pues va cambiando. Y con ello lo que vamos es, de acuerdo con Hacking, a generar unas clasificaciones de acuerdo a un lenguaje, es decir, a una naturaleza lingüística, a una polaridad cultural, porque corresponden a ciertos grupos en los cuales vemos cómo se dan esas características, porque también hay unos criterios de observación en cuanto a cómo se comportan las personas que tienen o que, perdón, que tienen o que experimentan esos trastornos en su cuerpo y que nosotros lo que hacemos es hacer observación bajo experimento y un reconocimiento de ese trastorno lo que debe proporcionar al menos, sino es que a una mejoría sí puede presentar otras alternativas de cómo abordar estos signos y síntomas. Para Hacking hay que, dice él, es necesario hacer justicia de esta situación en cuanto a estos diagnósticos o sea, en cuanto a la nominación de los trastornos, porque depende de la forma en que esa comunidad de especialistas le dan validez específica a ese significado de esa clase natural. Esa es una expresión de personajes como Quine o como Hacking, donde ellos entienden que clase natural se aplica a grupos de los que se sospecha que no han sido constituidos de una manera puramente contingente o accidental, sino que allí se reúne una serie de características, lo que hace necesario una definición de esa caracterización. Por eso se hace una nominación, se hace un prototipo, pero ese prototipo pues está expuesto a cambios que de acuerdo a esa clase natural no dependerían solamente de condiciones nominales o porque son nombradas de esa manera, sino porque la comunidad científica, para poderlas definir, pues las delimita como una entidad que es intervenible y que, por supuesto, está abierta a transformaciones y cambios. En este caso, en particular, lo que yo quiero decir, aquí ya les estoy planteando la postura que quiero defender o lo que quiero construir con mis argumentos, es que la sociedad en general, por decirlo de alguna manera, lo que nos hemos habituado es a construir conceptos que se vuelven fijos en el tiempo y que difícilmente los transformamos. En ese caso, lo que nos aporta Hacking es cómo transformamos nuestro pensamiento, cómo podemos abordar o intervenir en el mundo gracias a esos cambios y por eso puedes recuperar estas preguntas que les hice en un momento dado en la intervención, si es que realmente esas entidades lo que hacen es cambiar y nosotros, en cambio, nos quedamos con unos criterios preestablecidos y que los aceptamos como verdad absoluta. Esto, el permitir que haya un diálogo entre los profesionales del campo de la salud y personas interesadas en la filosofía de la ciencia, lo que puede ayudar es también hacer unas transformaciones en cómo la sociedad está entendiendo este tipo de signos y síntomas, con los cuales poder también atender a ciertas necesidades de poblaciones que no necesariamente han sido reconocidas socialmente por esas necesidades sociales que se tienen. Ganaríamos mucho con ello y en la mayoría lo que haríamos es transformar nuestra forma de pensar y ir generando unos cambios de pensamiento. La mayoría de los trabajadores del campo de las ciencias, de las diferentes ciencias, habitualmente en su manera de operar a través de la actividad científica, asumen unas posturas que se consideran un realismo ingenuo. Es decir, que lo que yo he conceptualizado y lo que se ha creado como teoría, entonces es una verdad. Y al respecto, pues, Hacking lo que hace es una forma más sofisticada que lo que muestra es una perspectiva de orden epistémica desde un nominalismo dinámico, ontológico e histórico que aborda tanto trastornos como enfermedades, pero a partir de una forma distinta que es las entidades. ¿Qué quiere decir? Pues que las entidades son intervenibles, intervenibles a través de experimentos que con ellos nos permiten ver la ciencia y la acción humana de una manera distinta para que la disposición científica sobre los logros y los éxitos que se obtienen estén cada vez actualizados o de acuerdo más, adaptados a ese tipo humano o a ese tipo de comportamiento que tienen esos grupos que se han seleccionado. Ese empirismo, o perdón, el empirismo que convencionalmente se ha implementado, implantado, debe abandonar esa forma de fundamentalismo sobre leyes de la naturaleza, donde la causalidad es el papel, un papel fundamental en la práctica científica. Por lo tanto, lo que se debe es reconfigurar esa causalidad, esa forma absolutista o estática de cómo se abordan las entidades, para con ello trabajar en función de la obtención de éxitos o de éxitos en la manera de cómo se obtienen mayores resultados con respecto a la forma de intervenir en el mundo. Lo que se quiere aquí con esto es mostrar cómo se puede hacer una lectura del caso particular de la epilepsia y de otros trastornos o enfermedades desde una visión, digamos, desde otro ángulo. Lo que hace que esta perspectiva que se tiene sobre el mundo se entienda como que es cambiante, particular, que el mundo en el cual se utiliza este tipo de conceptos tiene siempre unas transformaciones y unos cambios, de los cuales todos tendríamos una riqueza con la cual construir nuevo conocimiento científico. Bueno, Astrid, muchísimas gracias por la interesante intervención. Hay varias preguntas que se han dirigido, entonces voy a comenzar con la primera. La primera pregunta dice así, ¿el nombre de una entidad puede mantenerse en el tiempo, así la entidad sea transformada por la comunidad científica que la nomina? O sea, mantiene el nombre, así sea transformada por la misma comunidad científica que le da ese nombre. Gracias, profesor. Pues el caso específico que estoy presentando, la epilepsia. Desde la misma, como les iba comentando, desde la época de Hipócrates, estamos hablando, año 457 a.C., ya se había considerado, se le dio esa nominación, epilepsia. Hoy, la comunidad médica le sigue nominando como epilepsia, con la diferencia de que ahora se establecen características, rasgos, designos y síntomas que le dan una especificidad. El nombre se mantiene. Claro, esto no pasa con todas las, digamos, con todos los conceptos que hayan en la historia de las ideas de la ciencia o en la historia médica, pero este caso por eso precisamente lo tomé, porque el nombre, la nominación, la manera como nos hemos, la hemos reconocido, sigue siendo el mismo, pero las especificidades le han hecho que cambie, por eso es dinámica en cuanto a los tipos, los tipos humanos, las formas como se pueden evaluar, analizar, y por eso ha cambiado del DMS-3 al DMS-4 y hoy el DMS-5, y muy seguramente que eso que plantea el DMS-5, ya con lo que se ha hecho en las intervenciones por parte de la comunidad científica, no sea la misma y esté cambiando. Correcto. Para completar ese punto de vista, hay otra pregunta relacionada que dice, ¿las entidades pueden desaparecer dentro de la ontología histórica de Hacking? ¿O una vez nominadas, existen para siempre? Va relacionado, sí, va relacionado con lo que acababas de preguntar, porque es dinámico, es cambiante. El mismo Hacking está diciendo, nosotros lo que yo les estoy proponiendo es una visión dialéctica, de lo que hoy tenemos, de lo que comparemos más adelante, luego nos permite hacer una reconfiguración, pero sabemos que esa reconfiguración es temporal, y cambiará porque cambian las prácticas, la forma de intervenir, y la forma como se asume la manera de entender la naturaleza del conocimiento científico. Bueno, y otra pregunta dice así, ¿existe alguna cercanía entre el nominalismo dinámico de entidades propuesto por Hacking con el instrumentalismo y empirismo constructivo de corte antirrealista? Precisamente lo que hace Hacking es recuperar elementos de allí. Él dice, yo voy a tomar, precisamente desde la época de Bacon, tomando todos ellos, para tomar del instrumentalismo lo que en un momento dado me permite entender y enriquecer la manera de intervenir en las entidades para poder recuperar la experiencia que se tiene con el experimento y el experimentalismo para hacer una filosofía de la ciencia desde allí. Y con ello, entonces, generar una manera de intervenir sobre los fenómenos, digamos, sobre las entidades, y en esa intervención lo que hago es utilizar el instrumentalismo, pero no quedarme en el instrumentalismo. Él lo que pretende es que creemos en nosotros mismos o generemos en los investigadores una actitud de investigación que se vale del instrumentalismo sin quedarse atrapado por el instrumentalismo. Bueno, muchas gracias, Estrid. Creo que algo quedó pendiente de esa pregunta, ¿verdad? Sí. Si alguien quiere preguntar, todavía tenemos unos 10 minutos, habría un espacio para eso, o para hacer alguna aclaración. Pues, mientras tanto, yo lo que también quiero decir es que el ejercicio de hacer trabajo interdisciplinar y de buscar la manera de invitar, por ejemplo, en este caso, a que los que tienen la práctica médica puedan escuchar lo que un filósofo también tiene para decir o cómo el filósofo pueda escuchar la forma como entiende la práctica médica a estas intervenciones sobre el mundo, es lo que permite que enriquezcamos el proceso de investigación científica. Porque una de las situaciones que ha dificultado el hacer avances, cambios o generación de nuevo conocimiento científico es que nos hemos quedado encerrados cada uno en nuestro campo disciplinar. Eso hace que hablemos solamente para nosotros, para el grupo al cual pertenecemos. Por ejemplo, en el caso particular, no tenía conocimiento de esa fundamentación en el campo de la medicina. Y hoy por hoy, una vez que he estudiado a Ian Hacking, voy entendiendo la necesidad de que el filósofo de la ciencia tenga una visión amplia sobre otros campos profesionales. Y el diálogo, el invitar a que se den esos diálogos interdisciplinares es lo que tanto al filósofo de la ciencia le permitirá ampliar sus fronteras como también al que hace intervenciones en el campo de las ciencias de la salud o las ciencias médicas. Y con ello, pues, generar nuevos aportes, sobre todo para las condiciones que tiene o que requiere hoy el país, reconociendo un elemento central en el caso particular de la epilepsia y es que estos son trastornos que se han profundizado en Colombia en particular ahora que estamos viviendo esta situación de confinamiento porque precisamente los trastornos mentales son una situación o un problema de salud pública donde, pues, yo tomé la epilepsia por tomar un caso particular, pero estamos viendo que los trastornos mentales se están agudizando y es necesario de que haya mayor investigación, mayor intervención y, en particular, aquellas zonas del país donde el conflicto interno se ha agudizado, también se han agudizado los trastornos mentales donde las personas no están teniendo atención necesaria o suficiente, lo que hace que este tema se vuelva de importancia para el país porque en este momento es una situación de salud pública. Hay otra pregunta tras dos que han llegado. Una dice así, Astrid, si se interviene en una supuesta entidad pero sus resultados no son exitosos, recordando a Nancy Cartwright, ¿se puede considerar según Hacking que la entidad de por sí existe? La entidad existe, según Hacking, lo que hace es que su nominación, la forma como nosotros la tipificamos, la clasificamos, es la que entraría en discusión y eso es lo que según Hacking necesitaríamos para poder ver que tenga ese carácter de exitosa. ¿Qué significa que sea exitosa? Pues que definitivamente lo que hagamos, tanto por ejemplo en este caso de intervención con fármacos, con terapias, de los cambios esperados y eso en ese sentido sería exitosa. Entonces el problema no es como si la nominación cambia o no, es si los resultados obtenidos precisamente nos permiten obtener beneficios para unas condiciones de vida, pues, acordes o mejores, digámoslo así. Y continuando entonces, Jason Cabeza pregunta, ¿las entidades son construcciones sociales? Esa es la crítica que Hacking lea a los construccionistas, porque si nos quedamos, Hacking dice, si nos quedamos en la construcción social, entonces todo se va a reducir al lenguaje y con el lenguaje yo puedo decir muchas cosas, pero no necesariamente lo que yo estoy expresando en el carácter semático, que esa es la crítica que tiene con Kripke y con Van Frassen, porque precisamente dice, ahí podemos caer en un reduccionismo, donde cada cosa que le, o cada entidad que le demos una nominación, la vamos a ir colocando de manera indistinta y no es suficiente, se queda en un campo del reduccionismo. Bueno, entonces quisiera agradecer a Astrid por este excelente trabajo que ya prácticamente se va a convertir en su trabajo de grado en la maestría en filosofía de la ciencia. Entonces agradecemos mucho por iluminarnos con estas discusiones y por todo el estudio que ha hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a las personas que participaron con sus preguntas y gracias al programa por abrir estos espacios para que los estudiantes presentemos nuestros trabajos. Gracias, Astrid.